¿Pardón? Escuché que me nombraba, ¿qué tiene que decir sobre mí? Rey, por favor, déjala hablar. ¿Qué pasa, Maggie? Él sabe exactamente a lo que me refiero. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Rey? ¿Por qué tanto misterio? ¿Hay algo más entre este de dos? Ay, no, por favor, ni lo diga. Porque no está mal gusto. Bueno, parece que es recíproco, ¿no? Bueno, a ver, ¿ya nos pueden contar o qué? Rey, ¿quieres contarnos vos? Es que yo no tengo nada para decir. Está bien, yo hablo. No, no, nada de lo que diga ella es verdad, así que no le crean. ¿Ah, no? No. Por su culpa perdí una oferta online de unos Albertos divinos. ¿Ah, por mi culpa? Sí, porque borró la oferta y el usuario en su celular. Se lo voy a perdonar jamás. Lo que yo no le voy a perdonar es que yo he usado mi teléfono sin mi consentimiento. Eso no le voy a perdonar. Era un caso de vida o muerte. ¿Tanto lío por unos zapatos? No, no son unos zapatos. Son los zapatos. Son los zapatos. Son los zapatos. Son los zapatos.